En la entrevista con Mario Villanueva en el reclusorio Norte, en la parte que transmitimos anoche, el exgobernador de Quintana Roo, preso desde 2001, acusó un intento de extorsión y señaló a un abogado de nombre Carlos Prats Traffon, quien le habría pedido 26 millones de pesos, a nombre de quien entonces era el comisionado de los penales federales, Alberto Rodríguez Calderón, así lo dijo Mario Villanueva. Pero había que dar un dinero, y entonces esto lo propuso el abogado Carlos Prats Traffon en nombre del entonces comisionado, su amigo Beto, así decía él, Alberto Martínez, creo es su apellido. Le dije yo a mi hijo, un dinero, ¿cuánto dinero? Primero eran 13 millones de pesos, y luego 26 millones porque me tardé en decirles que, y ahí viene la extorsión, porque vino la amenaza, me tardé en decir que sí, pero ¿cómo voy a decirles que sí o que no? Pero le pidieron 13 millones de pesos primero, luego 26. A mi hijo le pidieron 13. ¿Quién ingeniero? ¿Quién? Esta persona que acaba de mencionar, señor Prats. Carlos Prats Traffon. ¿26 millones de pesos? ¿No lo denunció? No lo he hecho, y esta es primera noticia sobre ello. Hoy nos buscó Alberto Rodríguez Calderón, quien desde octubre de 2016 y hasta hace tres semanas fuera el encargado de las cárceles federales, el titular del órgano de prevención y readaptación, hablamos con él, y negó categóricamente el intento de extorsión del que habla Mario Villanueva. Totalmente falso, Ciro. Esa es una mentira. Absolutamente nunca durante el tiempo de mi instancia en el sistema penitenciario federal trabajé de esa manera y nunca se extorsionó absolutamente a ninguna persona privada de la libertad. Esto es una mentira que no voy a permitir que se me difame, que se me calumnie de una manera tan vil y tan cobarde. ¿Qué relación tiene usted con el abogado Prats Traffon? El abogado que siempre estuvo como titular de la defensa de Mario Villanueva era el licenciado Mariano Herrán Salvati, quien dos ocasiones lo recibí y que iba acompañado por el licenciado Carlos Prats Traffon. Yo tengo 25 años en el Servicio Público Federal y Estatal y a los dos los conozco como conozco a muchos abogados en el país. Este abogado es el que le habría dicho, según entendí en la entrevista al señor Villanueva, al ingeniero Villanueva, que usted estaba pidiendo ese dinero. Totalmente falso, desconozco. Con los abogados Mariano Herrán Salvati y Carlos Prat los conozco y solamente dos ocasiones tuve contacto con ellos aproximadamente en el mes de febrero o marzo para tratarme asuntos eminentemente jurídicos del tema del señor Mario Villanueva. Es la palabra de Mario Villanueva. Incluso en la entrevista él reconoció que no los ha denunciado. Efectivamente. Y ahí, Ciro, yo quiero hacer patente mi molestia, mi enojo ante situaciones como estas. Yo no voy a permitir que absolutamente nadie denigre mi nombre y mucho menos con calumnias y con mentiras de esta naturaleza. Por el contrario, yo le pido a Mario Villanueva, si existen irregularidades como él las ha platicado, que denuncie, porque de otra forma se está convirtiendo en cómplice de las situaciones. ¿Su enojo queda en enojo, queda en esta negativa de hechos o piensa proceder contra Mario Villanueva? En este caso, a nivel jurídico, el que afirma tiene la obligación de probar, que él intente probarlo. Si no lo prueba, estará cometiendo un delito que se llama calumnia y eso ya será en agravio directamente mío. El señor Alberto Rodríguez Calderón explicó que como encargado de las cárceles federales ni siquiera tenía la facultad y atribución de mover a Mario Villanueva a otra cárcel porque desde junio de 2016 la ley establece que una determinación así es facultad absoluta de los jueces y no de la autoridad penitenciaria. ¿No conoce entonces o no tiene relación con el señor, con el abogado Prats Traffon? Yo nunca, absolutamente nunca, en mis 25, más de 25 años de servicio, me he visto involucrado en un hecho de corrupción. Mi expediente está a la vista del público. Mi expediente es blanco y transparente. Es por ello que exijo claridad en este tipo de imputaciones que hace directamente Mario Villanueva. ¿Mintió Mario Villanueva? Yo creo que está mintiendo y si no está mintiendo está muy mal informado. Es la palabra del señor Alberto Rodríguez Calderón. Mañana tendremos otro momento de la entrevista con Mario Villanueva en el Reclusorio Norte.